La situación en las instalaciones de la farmacia de la EPS Sanitas ha generado un clima de creciente inconformidad entre sus usuarios, quienes se ven obligados a esperar largas horas para la entrega de sus medicamentos esenciales. Encontramos en la farmacia que está autorizando los medicamentos para Sanitas, pero tenemos la dificultad bien grande que no nos están entregando medicamentos, ya tenemos más de 15 días esperando los medicamentos y nos llegan. En varios videos compartidos en redes sociales, se puede observar la gran cantidad de personas que desde la madrugada se enfila, esperando su turno para reclamar los medicamentos necesarios para enfrentar diversas enfermedades. La situación en la farmacia EPS Sanitas resalta la necesidad urgente de revisar y optimizar los procesos de entrega en medicamentos. Llevo tres veces veniendo por un medicamento, el primer día me dieron una aspirineta, una añorca sobre de azúcar. Ahora me dieron este carboviol y me dijeron que no, que no está. Me dijeron la otra droga, ya la dimole, no me la han dado. Por allá miraron, no lo antes no la ha llegado. ¿Cuándo tengo que venir por ella? La señora ya enferma y apenas me dieron esto. Se espera que las autoridades de la administración de la EPS trabajen en soluciones que aseguren que los pacientes no tengan que enfrentar la angustia de una espera prolongada por tratamientos que son vitales para su salud.